Muy buenas a todas gente, bueno vamos con la primera parte de este maravilloso barco que es Roma os voy a explicar, esta es la parte 1 que explicaré lo que tiene el Roma y la parte 2 vendrá en el siguiente, en este vídeo, vale? es en el siguiente vídeo, va a ver dos partes y esta es explicando un poco como es el barco si me hace la pena comprarlo, no? vale? vamos a ver sus características vamos a ello, bueno, estamos aquí con Roma vamos a ver sus cañones los cañones del Roma Tier 8 Premium italiano si estáis pensando en comprar este barco con este vídeo creo que os va a quedar bastante claro si lo queréis, si lo vais a comprar o no lo vais a comprar bueno, cañones de 381 tiempo de recarga 30 segundos y 30 segundos es bastante para mi punto, para mi forma de ver este barco es un poco bastante son 30 segundos que es normal, pero podría estar en 28 vale? que sería mejor, 27 va a ser 381 va a ser un poco está para un poco bastante el punto de vida está bastante bien vale? el tema de la vida está bastante bien el blindaje yo lo que veo en el blindaje bueno, lo podéis ver aquí perfectamente pero vamos, que yo esto no lo veo mucho yo me fijo más en lo que es en sí el barco en las batallas este barco de blindaje es bastante común en North Carolina vale? que es un su blindaje es blando si das el costado o un poco el costado te pueden volar fácilmente te pueden hacer ciudadela muy fácilmente porque es un barco que que come daño come bastante daño sobre todo estando velado y es muy fácil de hacer de ciudadela a este barco es súper fácil muy fácil de hacer de ciudadela a este barco es un barco que come daño a este barco sobre todo en K9-10-10 come mucho daño con cañones gordos luego vamos a pasar al alcance de tiro el alcance de tiro que es 18x1 es bastante poco o sea 18x1 es bastante poco para ser un tiro 8 es muy poco vale? o sea 18x1 es muy poco este barco no lo tengo yo pero bueno yo os lo voy a explicar vale? y voy a también voy a mostraros un vídeo jugando una partidaza que se ha hecho en un año en el final y ahí vais a ver como es el barco 18x1 bastante poco la verdad para mi gusto el 18x1 es bastante poco luego el tema de la aceleración 30 nudos está bien no es ni mal ni muy bien o sea no está ni muy mal ni muy bien o sea está normal la velocidad de crucero máxima 30 nudos está bien vale? luego el tema pues bueno como aquí la ocultación está bastante bien 14x1 se puede quedar en 12x1 más o menos la ocultación es bastante buena la maniobrabilidad es muy buena esa es de lo mejorcito que vi en este barco el tema del giro y de la aceleración que es bastante 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 buena y luego el tema de las antiáreas antiáreas pues bueno las antiáreas son normales normalillas las antiáreas con normales pero tiene la ventaja que tiene un caza vale? tiene un caza este barco y con ese caza os podéis defender os podéis defender de los portaviones entonces con un caza ya pues te sobra porque el portaviones con un caza no te ataca sacas el caza y ya no va por ti va por otro por lo cual defensa antiárea bastante buena en defensa antiárea le podemos dar un por el tema del caza le damos un 8 porque tiene caza vale? en aceleración le podemos dar un pasutier le podemos dar un 8 en aceleración en alcance le damos un 5 raspado en alcance muy poco un 5 raspado en blindaje le damos un 6 en blindaje le podemos dar un 6 un 5 y medio o 6 y los cañones de precisión y tiempo de recarga le damos un 5 y medio 5 y medio o al tema de su tier un 5 y medio o 6 no podemos dar dar más porque es lo que tiene a este barco y esto es lo que es este barco vale? y bueno quería explicarlo que lo habéis pedido el Roma y los módulos y las mejoras pues bueno vosotros ponéis lo que más os guste como siempre digo como cualquier otro acorazado lo tenéis que poner a guante vale? que el acorazado aguante y los puntos de capitán tenéis que ponerlos los puntos de capitán para este barco tenéis que ponerlos como cualquier otro acorazado como cualquier otro acorazado como cualquier otro acorazado tenéis que poner defensa mucha defensa ocultación tenéis que poner prevención de incendios básico de supervivencia comodín ponéis subiendo adrenalina superintendente y mantenimiento preventivo mantenimiento preventivo que es lo que se le pone a todos acorazados lo normal y corriente y las mejoras de tier 8 pues es es como cualquier otro tier 8 acorazado es parecido al al bismar no parecido no porque el bismar es diferente las las mejoras que tenéis que poner al 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 román son iguales que la del vanguard y cualquier cualquier otro acorazado normal la ocultación modificación 2 del sistema de control de daño para el fuego para que se repare rápido el fuego para le ponéis modificación 1 del sistema de control del tiro le ponéis antifuegos anti inundaciones y para que no rompan las torretas podéis poner esto o podéis poner esto que esa es la mejora especial si queréis ponerla la ponéis pero yo pondría esta la primera esto es todo sobre el roma sobre la toda la explicación lo que es lo que tiene el barco en sí en el siguiente vídeo que estará en el lo haré mañana o pasamañana lo haré y ahí mostré lo que es el barco el barco jugando vale es una maravillosa partida de unos 200.000 años con el roma y no tiene desperdicio porque es una gran batalla es una gran batalla con el roma y dentro de un día estará el vídeo puesto en mi canal así que suscribíse muchas gracias hasta luego nos vemos gente bye 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 ¡Gracias!